Amigos, mi nombre es Daniel Piedraíta, uno de los profesores de la plataforma de Alma del Bosque. Tengo una noticia que yo sé que todo el mundo está esperando. Vamos a hacer un curso virtual especializado en Faneloxis, en estas bellas plantas que son de origen asiático. El 26 de agosto, a las dos y media de la tarde, comienza este curso virtual. El cupo es limitado. Apúrate, inscríbete de Fan para que no te lo vas a perder. ¿De qué vamos a tratar? Todos los temas, absolutamente todos los temas. ¿Cómo se siembra? ¿Cómo se cultiva? ¿En qué lugar lo debes colocar en tu casa? ¿Cómo hay que resembrarla? ¿Con qué sustrato? ¿Cada cuánto se abona? ¿Cada cuánto se remoja? Toda una cantidad de tips. ¿Y por qué lo queremos hacer? Te quiero contar. A muchos de ustedes, esta es la planta más cultivada del mundo. Es una planta que se pueden vender entre 400 y 500 millones de plantas de Faneloxis en el mundo. Eso es una barbaridad. Puede ser la planta que más se comercializa en el mundo. Pero no la sabemos cuidar. No sabemos sus cuidados, su origen, cómo se debe regar todo. Aquí tengo un ejemplo. Esta, mira, esta planta algún día fue así de bonita, como estas. Y hoy está flaca, ojerosa, cansada, sin ilusiones, deteriorada, con hojas feas, con hojas amarillas. No tiene hojas turgentes y grandes como estas bellezas que tenemos aquí. ¿Sabes por qué? Cierto que no. Eso es lo que te quiero enseñar. Seguramente es por falta de hábitat, por un falta de conocimiento de cómo se riega. Una gran cantidad. Entonces, aprovecha. De nuevo te digo rápidamente, aprovecha. Suscríbete rápido en www.almadelbosque.com y ahí te va a aparecer el enlace de suscripción por solo 30 dólares. Yo sé que vamos a estar en una clase fácil entre 2 y 3 horas hablando del tema para que te vuelvas un experto o una experta de la materia en Fanelopsis. Y todas tus plantas que te han regalado y las que te van a seguir seguramente regalando, pues ya sepas cómo se manejan y cómo logras volver a hacerlas florecer, volver que se vean así de lindas, volver a que tú te goces todas las plantas que te regalen y que te vayan súper bien. Vamos a hablar de fertilización, vamos a hablar de plagas, de enfermedades, de cómo tutorar, cómo no mover la planta cuando está abriendo las flores porque se le van a caer los botones, por qué se le cayeron los botones, por qué se pusieron amarillas, en qué parte de la inflorescencia debo podar para que me vuelva a florecer, cuál es la temperatura para que me siga creciendo la planta. Una cantidad de tips que realmente no conoces y que te quiero enseñar. Espero que te suscribas rápido, que escupo limitado. Aprovecha ya. Hasta pronto.